¡Suscríbete al canal! 8 de la mañana estaban los chicos de la CDA y directamente le dábamos la foto, le dábamos la foto con Emanuel y le decíamos, te doy la foto de nosotros para la reunión, porque no llegamos nunca, 8 de la mañana, reunión de piloto. ¿Cuántas reuniones faltaste, boludo? Un montón, un montón. Hace al revés, ¿cuántas fuiste? Un montón. Le poníamos la fotito y le decíamos, no, no vamos nunca, en los últimos años no íbamos nunca, 8 de la mañana, no, es insalubre. Es verdad que está diciendo. Nosotros en el rally decidimos sacar la reunión de piloto, pero porque era el pedo. Tiene que protegerse y aguantar cada uno. No, puede ser, puede ser. Hoy por eso es para que la hacemos nosotros, porque el turismo nacional es terriblemente, el tema de chapa-chapa, los chocos. Entonces, un poquito de docencia le hacen lo que es los comisarios deportivos a todos, ¿no? Ahora, pero para hacer docencia tendrían que ir a aprender los comisarios deportivos. Sí, obvio. Es lo mismo que de clases yo de matemáticas. Sí, sí, pero bueno, tratás de... Si no se suma. Claro, pero es verdad, pero tratás de bajar los decibeles a todos los pibes, ¿viste? Pero embrutecen, lo embrutecen. Tratás de bajar los decibeles, ¿viste? Es muy imposible. Está bien, pero vos tenés que llevar tipos que sepan. El Tano Salerno, ¿dónde está? ¿El comisario deportivo o no? No, no, es la K. Escucha, Ferpa, yo una vez presencié una charla de un burro, de un comisario deportivo que está... ¿En el TC2000? En TC2000. Listo, perfecto. Uno canoso. Sí, sí, ya sé. Me dicen el nombre, le digo, tiene porque a mí me chupa un huevo. Ahora, para colmo, está en la mesa de la CDA. Máguer, yo estaba en la charla, escuchando, y le decía al pibe que había hecho una mala maniobra. Y el pibe le decía, explícame cómo la tengo que hacer. Este canoso, ¿cómo se llama el canoso que lo quiero nombrar? ¿Qué tal, yo? Que te salga. No, 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 ahora no está en el tele, ahora no está más el tele. No, no está más, alguno que te haya hecho... José Luis, José Luis, ¿cómo es? Raimundo, 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 no sabe nada. ¿Dónde está? Es un burro, Raimundo, Raimundo. Raimundo no sabe nada. Hola, Raimundo, un burro. Vamos a llamar a Raimundo. Está en la mesa de la CDA, integra la mesa de la CDA. Hemos tenido demasiada discusión con Raimundo. Es grave, es grave. Yo a él lo vi decirle a un pibe que no le sabía explicar cómo era la maniobra, pero él sabía que estaba mal.